Estas son historias que el pueblo cuenta, pero que nadie se atreva a repetirlas. Y hoy por ser Halloween, te lo voy a contar yo. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por una ruta camino a encarnación. De pronto el vehículo paró. Al parecer hubo una falla mecánica. Los padres salieron a buscar ayuda, pero para que los niños no se aburrieran estando solos, les dejaron la radio prendida. Los niños escucharon en la radio una aterradora noticia sobre un asesino muy peligroso que se había escapado de un centro penitenciario en encarnación. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, estos empezaron a escuchar sobre sus cabezas los golpes que provenían de la parte de arriba del vehículo y que cada vez eran más y más y más frecuentes. Los niños aterrados no resistieron más, abrieron la puerta y comenzaron a correr rápidamente. Solo el mayor de ellos se atrevió a girar la cabeza para averiguar qué generaba esos ruidos. Y de pronto, lo vio. Un hombre de gran tamaño con la cabeza de sus padres en la mano.